Yo tengo dos cestas, el parque, la vereda, el helado, el delantal, el amor de mi vida, la suerte, el azar. Hoy tira la luneta y sigo en el mismo lugar, la sangre siempre tira y hoy la voy a respetar. Se agranda la familia un poco más, me quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos, voy a desesperar que pase y un minuto más para que sepan lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos, voy a desesperar que pase y un minuto más para que sepan lo que siento. Te quiero y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Ya no voy a ocultar mis sentimientos, voy a desesperar que pase y un minuto más para que sepan lo que siento.